En la que fuera la noche más larga que se ha vivido en la Ciudad de México tras el sismo de 7.1 grados que impactó al centro del país, no ha cesado la instalación de albergues y centros de acopio para ayudar a los afectados. Entre los artículos requeridos en albergues donde se está atendiendo a la población damnificada se encuentran agua embotellada, café soluble, leche, enlatados, colchonetas, botiquín médico, alimentos empaquetados, mantas, linternas, platos y vasos desechables, así como papel higiénico, cubetas, alcohol, gasas, generadores eléctricos y otros artículos de higiene personal. Asimismo, los centros de acopio que ya operan en distintos puntos de la Ciudad de México solicitan a la población su ayuda con agua embotellada, comida enlatada, linternas, cobijas, pañales, artículos para bebés, toallitas húmedas y leche. Materiales de rescate como picos, palas, gatos hidráulicos, carretillas y ceguetas. Medicinas como adrenalina en ampolletas de 1 miligramo, atropina de 1 miligramo, salbutamol spray, bromuro de iratropio, solución para nebulizar o spray, analgésicos en general, ribotril o tafil. Otros artículos como guantes desechables y quirúrgicos, gasas, suero oral, jeringas de 5 y 10 mililitros, cubrebocas, cepillos quirúrgicos, agua fisiológica, agua oxigenada, vendas de 10 centímetros, tela adhesiva micropor y alcohol. Con información de Susana Cerezo, Notimex.